Desde que tú te has ido, Terrific, por Sherry Shadar. Tiritas pa'l corazón, parte 2. Cuando el sol estaba por salir, la hipertermia ha remitido, por lo que decide darse una ducha para espabilarse. Mientras él está en el cuarto de baño, Candy se despierte y siente su boca pastosa. Se muere de sed, tarda un poco más de lo normal para ver, que su vista se acostumbra al resplandor, que se vuela por la ventana, se remueve perezosamente. Me siento fatal, decía Candy. La joven camina, cambia de posición girando su cuerpo sobre su lado derecho, acomoda su diestra bajo su cabeza, y entonces su nariz percibe un aroma muy diferente. Asustada se levanta tan rápido como su cuerpo se lo permite. Esta no es mi habitación en donde estoy, y mi ropa se sienta en el borde de la cama, y sobre la mesita de noche encuentra un vaso con agua y un sobre naranja. ¿Visual grip? ¿Quién ha dejado esto aquí? Es lo que yo debo beber cuando creo que me empieza un resfriado. ¡Ay, mi cabeza! Me siento fatal. Con torpeza vierte el contenido del sobre en el agua y se lo bebe, con sus pies, descalzos, y empieza a caminar saliendo de la habitación. Por un momento estaba confundida, no entiende cómo ha llegado ahí. Además, ese lugar le parece tan impersonal. No hay fotos, ni cuadros, ni nada que le permita saber quién vive en ese piso. Cuando llega al salón, solo encuentra el televisor, la mesita y un sofá. Se asoma por la ventana y ve que llueve. No reconoce la calle ni los edificios. Un ruido a su espalda la sobresalta. Cuando se gira, se encuentra con la figura de un castaño muy fresco. Viste un pantalón negro y una camisa blanca. Sus manos sostienen una bandeja que lleva una taza con algo que le suena familiar. No deberías de haberte levantado de la cama. Yo... Yo es que... Había abierto sus ojos como platos. No lograba coordinar una respuesta completa. Ter le dedicaba una sonrisa con medio lado al ver como un rubor cubría sus mejillas. Al parecer tiene algo parecido a la vergüenza con sus manos. Tira de la camisa para cubrir sus muslos. Se acerca hasta ella y le ofrece la taza. Buenos días, Candy. Buenos días, este... Este es... Al ver que ella tartamudea, intuye que es lo que quiere saber y se sienta en el sofá y le invita a imitar su gesto. ¿Qué sucede? ¿Has olvidado cómo se devoran los suizos? Le dedica una sonrisa odiosamente sensual. Ella posa sus ojos y no puede terminar de creer que ese hombre se haya tomado la molestia de prepararle su bebida favorita. Lo siento, pero es que yo ya no tomo chocolate. Terry observa con tristeza que ella deja la taza en la mesita del salón a la vez que le pregunta algo que le intriga desde el primer momento en que abrió sus ojos. ¿En dónde estoy? Estás en mi piso. Ayer te desmayaste en mis brazos. Y como no sé en dónde vives, decidí traerte aquí. Al decir eso, Candy no pudo más que tragar grueso. Y la incomodidad estorbarle diciéndole que debía salir de ahí pitando leches. Será mejor que me marche. No quiero que me vayas a tener problemas con tu esposa. Al intentar alejarse, el castaño la retiene tomándola del brazo con su diestra y la otra mano con su siniestra. Le acerca a su rostro. Has estado con fiebre toda la noche. No deberías de salir con lo que está cayendo y esas pintas a la calle. Además, aquí no está mi esposa. Por un momento la mujer se sentía hechizada por su presencia. Se sentía hechizada. Pero en sus adentros procuraba recuperar el control su máscara de autosuficiencia. Pestañea y un par de veces para romper el encanto y alejarse de él. Se levanta y empieza a caminar mientras... Se excusa. Mientras se excusa. Pues yo no quiero ni imaginar el follón que te pueda montar si llega a entender que estuve aquí y se llega a enterar que entré acá. Es que no hay esposa que tenga que reclamarme nada. Ante esa declaración, Candy se detiene en seco y gira su rostro adornado con un sinfín de signos de interrogación. Centellando en colores. ¿Cómo? ¿Qué? Que no debes de preocuparte porque nadie te va a reclamar ni hacer nada porque estés aquí. ¿Y Susana? Preguntó suavemente. Ella nunca más te volverá a molestar ni a poner en riesgo tu vida. Ella está muerta. Al ver cómo las rodillas le fallaban con delicadeza, le ayudó a tomar asiento en el sofá. No estaba seguro si su reacción era por el resfriado o por el impacto de la noticia. ¿Muerta? Hace 18 meses tuvo un accidente. Sus lesiones eran graves y no sobrevivió. Yo lo siento mucho. No tienes por qué. Ella se lo buscó. Pero ella fue... Ella nada. No se merece ni un ápice de tu compasión. No después de lo que te hizo. ¿Lo sabes? El castaño solo hizo un asentimiento de cabeza como respuesta. Te repito lo que te dije ayer. Lamento haberte causado tanto daño por culpa de mi estupidez. Tarde me vine a dar cuenta cómo fue engañado por esa mujer. Creí ciegamente cuando me dijo que tú le habías atacado cuando realmente fue al revés. Debí creerte cuando me dijiste que no sabías quién era ella. Debí ir contigo. Debí decirte desde un principio quién era ella. Candy ahoga sus sollozos llevándose la mano a su boca. Las lágrimas salen a raudales con sus esmeraldas. Se siente vulnerable ante su declaración. Sus muros, la fachada, su defensa, la máscara están desperdigados. ¿Sepajudas dónde? Si hubiese actuado de otra manera, más maduro, más correcto y justo, tu hijo y Bonnie estarían vivos. ¿Bonnie? Ese nombre me suena. Sí, iba en el mismo coche que esa mujer. Y tampoco, tampoco pudo sobrevivir. Sobrepasado por las emociones, se levanta del asiento, se dirige al ventanal y aún le cuesta definir lo que siente por Bonnie. No está seguro si debería querer tanto a esa niña. Todavía no ha sido capaz de abrir el sobre que contiene los resultados de la prueba de ADN. ¿Bonnie, así se llamaba tu hija? ¿Podría decirse? ¿Podría decirse? ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo. No es nada, olvídalo. No es capaz de verle a la cara. Necesita pasar el nudo que se le ha formado en su garganta para volver a recuperar su frialdad. Candy intuye que hay algo más. Claro que es algo, si no te pondrías así. No te reprocharías tus actos que consideras según tú, que llevaron a la muerte de Bonnie. Susana me hizo creer que esa niña era mi hija. Todo este tiempo lo creí así. Esa niña, ¿por qué te expresas así de tu hija? Al escuchar esa pregunta, para su gusto un poco estúpida, se gira molesta para verla a la cara. Porque no lo es, Bonnie no es mi hija, ¿estás seguro? Sí, no, o sea, a ver, ¿lo sabes o no? Si solo lo dices por vanas conjeturas, te vas a volver loco. Hice una prueba de paternidad. ¿Y? No lo sé. No pude abrir el sobre. ¿De qué me sirve saberlo ahora, si ya está muerta? ¿Qué hubiese pasado si esa niña no hubiese muerto? ¿Habrías visto el contenido de los resultados? Un simple papel tendría que decirte lo que debes sentir o no por esa niña. ¿Es que no lo entiendes? ¿El que no entiende eres tú? ¿Cómo puedes hablarme de amor cuando estás limitando el tuyo para con tu hija? Por lo que puede decir un papel, que por cierto no has leído. ¿Me dices que me amas cuando no puedes vivir el sentimiento más genuino y puro que puede haber en este mundo, que es el amor de un padre para con su hijo? ¿Acaso debe haber un lazo de sangre para poder amar a un hijo? No, permíteme que te saque del error, pero no. Y no me vengas con ese cuento chino de que... ¡Ay! No me vengas con ese cuento chino de... ¡Ay! Es que se siente una sensación extraña. Es que tu corazón te dice que ese ser es de tu propia sangre. Esas son patrañas de las películas. Ni siquiera las de Jackie Chan. Inventos que lees en los libros. Esto es la vida real. Esto es real. Las cosas funcionan de otra manera. Pero... No nada de peros, Terry. El amor se vive. Mi madre murió cuando yo era pequeña y la mujer que me crió me ha cuidado y mimado como si fuese mi verdadera mamá. Como si ella me hubiese parido. Y yo la quiero tanto como si lo fuera. Por eso te puedo decir que no pude limitar tus sentimientos a lo que diga un papel. ¿Qué más te da saber si tu hija es... Si la hija es tuya o no? ¿Acaso te hizo sentir algo en algún momento que te hiciera dudar de su paternidad? ¿No has vivido a plenitud cada día de su vida? ¡Ay, Cati! La cuidaste, amaste y protegiste porque creías que era de tu sangre. No llores todavía. Aguántate. No me vengas ahora con que no sabes que es tu hija o no, por lo que te pueda decir un pinche papel. Candy le da la espalda y se limpia las lágrimas con brusquedad. Terry está de piedra una vez. Que ha recuperado la compostura. Observa su abrigo colgado cerca de la puerta principal. Se quiere acercar hasta... Este pero una mano tira de ella obligándola a girar y a estrellarse con sus pectorales de mármol. Eres una mujer maravillosa. Siempre ves lo que... Siempre ves lo mejor de cada cosa, incluso de mí. Haces que siempre quieras ser mejor. Te amo. Te amo como nunca he amado a una mujer. Y antes que ella se atreviera a protestar algo la besa. Sus labios saben a sal y naranja. La rodea con su diestra mientras que con la otra enreda sus dedos en esa caballera rizada. Saben a sal y naranja cual tequila le hace falta. Para que la fiesta empiece más. Cachota. Un quejido de placer se escapa de su garganta y sujeta a esa camiseta por miedo de caerse en su espalda. El olor de abedul, cardamomo y toque de madera de su aftershave. Le embriaga. Le hace perder la razón. Se embriaga toda y se deja hacer como a Terry le dé la gana. Deliza sus yemas por sus muslos para levantar la camisa exponiendo su cuerpo y esa ropa interior de encaje negro. Que le da besos a su cuello y lame el lobuto de su oreja cuando le confiesa cuanto lo desea can y siente que su piel arde ante las caricias. Y no logra coordinar ningún pensamiento coherente. Sus manos reaccionan con vida propia y buscan despojar de sus prendas a él. Con un beso arrollador se levanta hasta su habitación sin que ella se percate. La deposita sobre la cama y deliza su lengua por su cuello. Mete su mano entre sus braguitas para buscar acariciar su sexo. Siente como se retuerce con sus caricias y la humedad de su deseo pringar sus dedos. Juguetea con sus pezones mientras se deshace de los últimos trozos de tela en sus cuerpos. Su falo palpita deseoso de poder sentirla. Cuando estaba realmente cachondo y poderoso sintió que una niña estaba jugando en un lugar indebido. En la parte trasera él simplemente abrió la ventana y gritó. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Te vas a caer pequeña. Y la niña se bajó inmediatamente de un coche al que se había subido. Ella lo atrajo así como un imán nuevamente. Tú no te escapas. Hacía tantos años que no estaba con la mujer. Con su mujer que siente que todo esto es un gran, un grandioso sueño. Su corazón palpita feroz. Como viviendo de un largo letargo. Se coloca entre sus piernas buscando la entrada de su sexo. Siente como Candy recibe a su galante con placer cuando lo introduce en su interior. Continúa su invasión rozando cada centímetro de su vagina llenándola por completo. Ella empieza a mover sus caderas y enreda sus dedos en la cabellera castaña. Terle inviste con intensidad, con morbo y placer de vida a los gemidos que le arranca con cada empellón. Siente que le clava las uñas y dientes cuando su miembro es empapado por el orgasmo. Respira con fuerza y sus ojos se deleitan con el baile de sus pechos. Luego Candy se detiene en seco y le pide que se mueva. Un poco confundido y frustrado. Saca su ver en cara de sus entrañas. Entonces ve como cambia de posición apoyándose con sus rodillas y manos sobre el colchón. Acerca sus caderas en alto para que le vuelva a penetrar. Con su mano sujeta su sexo y busca nuevamente su entrada. La besa la espalda y siente como un fuego los envuelve. Candy se sorprende y disfruta de su libidinosidad mientras ve como entra y sale su falo una y otra vez. Candy se levanta permitiendo que Terle la rodea con sus brazos. Se amolda cada curva mientras desea infundirse en su piel. Los gemidos llenan la estancia cuando la pelirroja alcanza otro clímax. Él se complace en brindarles tres, cuatro y hasta cinco galmas. Haciendo el amor como nunca, como tanto, había buscado ella, como tanto, había extrañado él. El castaño reconoce ese espasmo tan peculiar que desciende por su columna, se desliza por su cauce natural y se empieza a mezclar con la esencia de su amada. Ella ahoga su bramido de éxtasis en los labios de ella mientras le llevaba a un instante de ese universo que solo con ella conoció entre sus piernas. La situación estaba muy intensa y Terry sintió que otra mente la niña del pueblo, una vecina muy aledaña, estaba subida nuevamente en el coche. Espérame, Candy. Lo tuvo que sacar de la pequeña pecosa. Se asomó por la ventana y la abrió otra vez. Bájate de ahí. Te vas a caer. Bájate de ahí. Pero señor Grantchester... No, no juegues acá, por favor. Bueno... Chao. Y cierro la puerta. Cerro la ventana otra vez. Ay, ¿en qué íbamos, mi pequeña pecosa? Estabas dentro de mí, Terry. Bueno... Espera, a ver. Bueno, pasaban muchas cosas alrededor. Pero bueno, está bien. El Petergar le ponía cuidado a lo que estaba pasando. Sin darse cuenta, se quedó dormido. Teniendo el mejor sueño desde hace muchos años. Cuando despertó, buscó el cuerpo de Candy, pero no la encontró. Terminaba de abrir los ojos, ciertamente y claramente, como una sensación de vacío, estremece cada fibra de su ser. Terry había liberado todo el líquido de su amor, y por eso había quedado muy cansadito. Me siento cansadito, Candy. Y... Cuando intentó buscarla al despertar, dijo... Se ha marchado. Se fue de mi lado, sin importarle lo que he dicho. Sin importarle decirme lo que siente por mí. Le confesé todo, y tal parece que soy un simple perdedor. Se levanta de mal humor y contesta... La centésima llamada que le hace a Owen en ese día. Los números en la pantalla le dicen que son las cuatro de la tarde. ¿Sí? Terry, ¿sabes algo de Aunt Jessie? Lleva todo el día sin aparecer, y Patty está muy preocupada. Se supone que ella debería estar por la mañana. Por cierto, ¿sabías que ella es dueña del local? ¿Cómo? Oh, mira, ya no hace falta que busques nada. Acaba de llegar. Uf. Menos mal que está bien, porque todo el mundo estaba como loco buscándola. Te veo luego. Adiós. El castaño se queda viendo el aparato unos segundos, un poco desconcertado y agobiado. El entusiasmo de su amigo lo agota. Por lo visto, la novia de Candy se había asustado porque no llegó como de costumbre a trabajar. Observa a su alrededor y es consciente de los escasos restos que le dicen que esa mujer ha estado ahí con él. Es verdad que Patricia estaba preocupada, pues Lady, la otra camarera que trabajaba con ellas, le llamó para decirle que el electricista había terminado de reparar el problema. Luego Pablo se marchó dejándola sola, pero la jefa no llegaba. Pablo, 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 Pablito es Pablis. ¿Qué te pasa, mi amor? Me tengo que ir un lato y después venimos a conversar. Tú sabes, ya tú sabes, tengo que preparar mi nueva canción del laguetón. Es que Pablo, ustedes saben cómo hablaba él. Se marchó dejándola sola. Él hablaba así feo, sí. La historia podría verse afectada, sí. Porque necesitamos seriedad, prontitud, elocuencia, unas palabras adecuadas. Y viene ese tontorrón a hablar de esa manera. Pero su jefa no llegaba, Patty se fue a cubrir el turno de Candy. Muchas se sorprendieron por la ausencia de la pelirroja. Llamaron a todo el mundo e insistían marcando el móvil de esta, pero nada. Hasta que finalmente le ven cruzar la puerta con la cara, que se le cae de la vergüenza. Pero, Angie, ¿dónde estabas? Te llevo llamando toda la bendita mañana. Ay, Patty, perdóname, no era mi intención preocuparte. Cuando vi la cantidad de llamadas, me quise morir. Estaba por devolverlos a las llamadas. Cuando este murió, se ha quedado sin carga. Muestra el aparato entre sus manos. Su amiga se lo quita y le conecta para que vaya cargando. Luego tira de ella para que la acompañe al cuarto posterior. Ahora sí, dime. ¿En dónde estabas y con quién estabas? ¿Con quién? Con nadie. ¿Por qué tendría que estar con alguien? La pelirroja. Rueda los ojos e intenta evadirlo de ella, que la observan detenidamente. Golpetea sus índices nerviosos, sintiendo como un calor vuelve a subir por su rostro. Lo que pasa es que ayer con la lluvia y lo que me mojé, me terminé sintiendo mal. Patty la toma del ventón y la obliga a ver a los ojos. Entonces reconoce ese brillo y perversa la espeta. Puñetera, tú has follado. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué dices? Ya no sabía cómo esconder su vergüenza. Menos mal que alguien entraba en el local y pedía ser atendido. Lastimosamente era la persona menos deseada. ¿Y cómo en lugar de decir que había hecho el amor dijo que se había follado? Dios mío, qué palabras. Escrito por Jerry Cheddar. Españolete, tío. Ya no sabía cómo esconder su vergüenza. Menos mal que alguien entraba al local y pedía ser atendido. Lastimosamente era la persona menos deseada. ¿Es que no hay nadie para atender o qué? Este servicio cada vez está peor. Sí, perdón. ¿Qué le haya hecho esperar? ¿Qué desea? Anda, pero si eres tú. ¿No se supone que estabas perdida? Ante ese comentario mordazcandy sintió que una vena empezaba a palpitar en su frente y quería decirle de todo menos. Guapa. ¿Vas a desear algo o no? Mira que te gusta llamar la atención de todos. ¿Qué pasa? ¿No puedes comportarte como una persona normal? Al igual que los demás. Owen, Patty y otros clientes más se encontraban ahí y fliparon. Fliparon en colores, tío. Ante el comentario fuera del lugar de Keralt. Candy es muy... Es muy ella. No pensaba consentir a una perfecta desconocida le hablase de esa manera. Ni mucho menos en su trabajo. Todo el mundo ignoraba al recién llegado. Cada quien es muy libre de ser como desee. En este local no discriminamos a nadie por su posición social, preferencia sexual o su escasez de neuronas. Pero para evitarnos los momentos bochornosos, podemos ser sutiles o vehementes a la hora de pedirle a alguien que no se encuentra a gusto en renacer. Que se vaya y se tome el café allá. Donde amargan los pepinos. Pero serás... Keralt. Ambas mujeres se sobresaltan al escuchar una gruesa voz irrumpir a la castaña. De pronto todo el mundo gira su rostro para ver al caballero alto y la mirada azul asesina posa sobre la doctora. Es que acaso no fui muy claro cuando te dije que no quería que soltaras tus comentarios ponzoñosos si se trataba de este lugar o de su dueña. La mujer traga grueso antes de mirar con desprecio a la pelirroja. Levanta su mentón y camina muy digna a la salida después de ese encuentro íntimo. Como ellos se vuelven a encontrar lo que han hecho no se olvida y aunque haya pasado tantos años ese amor nunca olvidarán aunque nada sea igual. Sus ojos observan detenidamente cada facción de su rostro. Candy teme que su corazón le vaya a delatar sus emociones por lo que decide irse a esconderse al cuarto interior. Candy espera. Por favor Terry déjame en paz. Puedes parar un momento. E exige tomándola del brazo antes de que abriese una nueva nevera gris. Abrí una nevera gris. Mira perdona si fui muy descortés con tu querida pero te agradecería que nunca más se vuelva a presentar en este lugar. Y ya no es nada por favor Terry. A lo mejor suelta un suspiro y evita tener contacto con él. No es capaz de verle a los ojos para lo que tiene que decir. Él había destapado. Él había abierto una nevera y sacó una pepsicola. ¿Quieres? No hagamos más difícil la situación entre los dos. Ha pasado tanto tiempo y aunque sentimos algo no quiero volver a entremeterme con alguien que está con otra persona. Ya no quiero revivir nada del pasado. Solo déjame seguir con mi vida. Créeme cuando te digo que entre Kerali y yo no hay nada. Me cuesta creerte. Lo mejor será que mantengamos la distancia. Hasta que tú decías que vas a hacer con tu vida. Es cierto que has empezado por reconocer tus sentimientos. Me has pedido perdón por el daño que te gusta rodearte en tus heridas. Y aún no estás listo para seguir adelante. Candy, yo te amo. Mi amor por ti es eterno. Pero desde que te fuiste de mi lado he pasado por tanto que no soy ni la sombra de aquella mujer que una vez has amado. Ahora sé lo que valgo. Lo que merezco y no soy dispuesta a perder el tiempo para que luego. Luego venga otra persona recriminándote como de su propiedad. La mujer camina en dirección a la salida. Necesita tener un momento de soledad para serenarse. Terry no es capaz de moverse de su lugar. Pero de su voz escapan esas palabras que amenazan con reventarle el corazón. Desde que tú te has ido. Mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido. Me falta el aire. El cielo y el firmamento. Y me faltas tú. Te amo, Candy. Siempre te amaré. Aunque... Aunque sientas que... Aunque sientas que lo nuestro es imposible.